Música Esta es una obra emblemática porque este es uno de los aeropuertos más importantes del país, más de 2 millones de pasajeros al año. Tuvo un crecimiento de casi 10% al año durante la última década y que es muy importante para el desarrollo de las actividades y para el bienestar y la calidad de vida de las personas que aquí viven y que aquí trabajan. Ya hicimos obras en una primera fase por 3.500 millones de pesos, hoy día estamos iniciando una segunda fase por otros 10.000 millones, así que vamos a tener un mejoramiento muy sustantivo de lo que son las pistas, las plataformas y todo lo que requieren los aviones para un aeropuerto que tiene la necesidad de ser no solamente nacional, sino también internacional este es también un día en el que queremos iniciar y poner la primera piedra de lo que es el plan de recuperación, de recuperación de lo que es lo fundamental, el empleo. Hemos perdido 1.800.000 empleos y junto con eso hay del orden de 500.000 personas que tienen su empleo suspendido y esos empleos hay que recuperarlos, las personas necesitan y merecen un empleo. Música 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 Música